Hoy en Draw My Life, la historia de la viuda negra. El universo cinematográfico de Marvel no para, y no tiene pinta de que vaya a hacerlo pronto. Ahora es el turno de Natasha Romanoff, mejor conocida como viuda negra. Pero antes de contarte su historia, no olvides suscribirte al canal y activar esa campanita para no perderte nuestros vídeos de superhéroes. ¡Vamos a ello! Natasha Romanoff nació en 1984. Desde muy pequeña recibió un duro entrenamiento en una instalación rusa llamada La Habitación Roja para obtener una serie de habilidades que la convertirían en una guerrera capaz de luchar junto a superhéroes y guerreros. Su alias es Black Widow o Viuda Negra. Aunque no posee superpoderes, gracias al entrenamiento tiene niveles de fuerza, agilidad y resistencia máximos. Fue entrenada en karate, judo y kung fu. Sabe manejar toda clase de armas, desde las más tradicionales hasta las de tecnología más avanzada. Además, es muy hábil a la hora de hackear ordenadores para tomar el control o descubrir información. ¿Hay algo que no sepa hacer? Sus armas de fuego principales son un par de pistolas Glock 26, bastones de electroshock creados y diseñados por Tony Stark y la mordedura de Viuda Negra. Esta última consiste en brazaletes que funcionan como dispositivos de electroshock que disparan potentes cargas eléctricas. Como te hemos dicho antes, la historia de Natasha comienza en Rusia, en La Habitación Roja. Fue reclutada en un programa de entrenamiento que recogía niñas pequeñas y las convertía en agentes encubiertos letales. Después de este programa, Natasha perteneció a la KGB, la policía secreta de la Unión Soviética. Gracias a Clint Barton, alias Ojo de Halcón, Natasha dejó la KGB para unirse a SHIELD. Así fue como Nick Fury le asignó la misión de ser la asistente personal de Tony Stark, alias Iron Man. Ella fue quien reclutó tanto a Tony como a Bruce Banner, Hult, para formar parte del programa de los Vengadores. A ellos tres se les unieron Steve Rogers, alias Capitán América, Thor y Ojo de Halcón, los cuales lucharon contra la raza alienígena de los Chitauri para vencer a Loki. Y unos años más tarde, Natasha y Steve descubrieron que SHIELD había sido manipulada por Hydra, con ayuda del soldado de invierno, quien resultó ser Bucky Barnes, amigo de Steve. Tras esconderse un año, Viuda Negra vuelve a reunirse con los Vengadores en Sokovia para luchar contra Ultrón. Steve y Tony entran en conflicto por los Acuerdos de Sokovia, provocando una guerra civil. Natasha se une a Tony, pero luego revela que siempre estuvo del lado de Steve. De nuevo, Natasha huye como fugitiva. Sin embargo, ella, Capitán América y Halcón, son obligados a salir de su escondite para evitar que Thanos encuentre las Gemas del Infinito. Desafortunadamente, no es capaz de detenerle y él elimina a la mitad del universo. Natasha fue una de las supervivientes del chasquido. Junto a Ojo de Halcón, Viuda Negra viaja en el tiempo para obtener la Gema del Alma. Al llegar a Vormir, el guardián de la Gema les indica que para conseguirla, deben eliminar a un ser querido y así intercambiar un alma por un alma. Después de una pelea, Natasha se sacrifica para traer de vuelta a aquellos que Thanos eliminó. Si quieres saber más sobre Natasha antes de formar parte de Los Vengadores, entonces no te pierdas la película Viuda Negra que se estrena hoy. Y si quieres ver más vídeos de superhéroes como este, pídenoslo en los comentarios. Pero para que te hagamos caso, déjanos un super like, suscríbete al canal y activa la campanita. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal!